Luciana fue candidata al Miss Gran Perú, corona que ganó hace apenas tres meses y recién dejó el programa que la vio nacer hace poco más de un mes. Le he venido aquí porque soy una chica súper deportista, súper competitiva, me encanta hacer básquet, atletismo, volei, todo desde chiquita, he bailado todo y bueno, yo creo que soy una súper guerrera porque no creo que nadie pueda hacer esto. Así fueron los pininos de Luciana Fuster en la televisión buscando ser parte de Esto es Guerra a sus 15 años y hoy vivimos orgullosos su gran logro internacional en el Miss Gran 2023. Luciana siempre tuvo una vena artística y competitiva y además de ser parte importante de Esto es Guerra, Lu también se abría camino en los concursos de belleza con el Miss Team International, premio que ganó en el 2016 en Porto Alegre. Lu siempre ha estado en el medio y es algo que le fascina y además de ser chica reality, es una exitosa conductora radial y una influencer que la rompe. Y justamente queriendo brillar y resaltar su potencial en pasarelas, Luciana fue candidata al Miss Gran Perú, corona que ganó hace apenas tres meses y recién dejó el programa que la vio nacer hace poco más de un mes. Quiero agradecer a Peter, quiero agradecer a Pro TV, a ustedes, a todos por la oportunidad de siempre de estar con ustedes hasta el último momento en que puedo estar aquí en Esto es Guerra, en el programa que me vio nacer, en el programa de mis amores. Mucho éxito, Lucianita. Deseándole lo mejor. Y desde ahí, con una preparación récord, Luciana se embarcó a Vietnam, se lució en todas las preliminares del Miss Gran y finalmente conquistó la ansiada corona entre sesenta y nueve candidatas de todo el mundo. ¡Derruba, esperanza! ¿Qué tal, Luciana? ¡Felicidades, Luciana! Hemos sido testigos de tus comienzos, de tu esfuerzo y de tu sacrificio. Y hoy podemos gritar que tenemos a una triunfadora en el Miss Gran Internacional. Justo comentábamos aquí en el set sesenta y nueve candidatas. ¡Qué difícil debe ser destacar, ¿no? Claro, pero no todas son de perrú, ¿no? Claro que despuntarse, llamar la atención entre tanta niña, una más linda que la otra, de diferentes países. Todas preparadas. Hacerse votar es diferente, Javier. Efectivamente. Claro, y hay algo que Luciana tiene muy marcado. Ella, si vos estás en Esto es Guerra, ya tenés batalla para todo. Y él estuvo ahí, caminó. Es una gran preparación. Se peleó. La presencia en cámara de ella es impresionante. Yo estaba acostumbrada a la competencia. Pero es la experiencia de hacer programa en vivo, ¿ah? Aunque no lo crean. En el en vivo no hay corrección. Pero uno tiene que salir de los momentos y tratar de, no sé, lucir natural. Les digo algo, chico, a los dos. De verdad que las personas en televisión tenemos siempre un entrenamiento duro, porque los que estamos aquí tenemos piel gruesa, ¿no? Como siempre decimos, pero de verdad que la gente puede mentir. Pero la energía no. La energía no miente. Oye, pero quiero decirles. Es una energía maravillosa. Luciana no solo emocionó a los peruanos, como Javier comentaba, sino que las redes están convulsionando con la cantidad de reacciones genuinas apoyando a Luciana en diferentes países del mundo. El teatro entero gritaba Perú. Sí, Mario. Es una locura de millones de personas en el concurso. Y ahora que ella venía de ser un influencer nacional, se convertirá seguramente en un influencer internacional. Eso va a estar buenísimo. Las marcas que le van a caer. Claro, hoy veía un video en el que cuando ella hace el gesto de decir Perú, cómo la ovacionan. La acompañan. Y a Miss Colombia no le pasó lo que. Y por eso, hoy vamos a hablar de Miss Colombia, pero quiero compartir con ustedes este sentimiento tan grande, esa fanaticada que no solamente es el Perú, sino a nivel mundial. Lo vemos. ¡Suscríbete al canal!